Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión la hace posible MVM Televisión a través del canal 152 de Isila, puede seguirla totalmente en vivo a través de internet, le doy la dirección www.mvmtelevisión.com y por supuesto que todo el contenido de Espacio Ciudadano puede usted consultarlo a través de las redes sociales, hay una página diseñada especialmente para llevarle a usted todo el contenido de los programas, es muy fácil acceder a ellas a través de la página de Facebook póngale usted ahí Espacio Ciudadano, le va a aparecer de inmediato esta página en donde le damos a conocer todo el contenido de nuestros programas Las líneas telefónicas 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797 Quedó atrás ya este proceso electoral que tuvimos el 5 de junio, una semana más un día de las elecciones en 14 entidades del país En 12 de ellas ya lo gustaron ustedes, se eligió gobernador Oaxaca, bueno pues ya tiene los resultados ¿Cómo le fue a Morena este partido político de reciente creación? Prácticamente un niño porque son dos años en los que figura ya en las grandes ligas En el 2014 tuvo la oportunidad de participar en las elecciones del Distrito Federal Y créame que realmente sorprendió porque desbancó al partido de la Revolución Democrática en el gobierno de hoy La Ciudad de México ya no es Distrito Federal ¿Cómo le fue en Oaxaca a Morena? Pues créame que realmente tuvo resultados impresionantes Es todo un fenómeno este partido político, este partido considerado de izquierda Hoy platicamos precisamente con la presidenta de Morena, Nancy Ortiz A quien recibo cordialmente y saludo en este foro Nancy, bienvenida Buenas tardes, agradezco la invitación, pues aquí estamos representando a Morena Están representando a Morena Cifras altas las que ha alcanzado este partido político en su debut en las elecciones de este 2016 5 de junio Los resultados que finalmente dan a conocer las autoridades son los que esperaba Morena obtener Esperaba más, esperaba menos Morena esperaba más Más, pero pues con la situación de la compra de votos, lo que todos sabemos Pues estos son los resultados que tenemos Pero la gente salió a votar, ¿no? Salió a votar y ahora pues ya están nuestros compañeros que van a ser mujeres y hombres diputadas Presidentas y presidentes municipales Y que pues es nuestra primera elección estatal Ya fue la segunda, la primera en el 2015 fue la federal Claro Ahora la estatal Y que íbamos para ganar el gobierno del estado, ¿no? Pero con todo lo que ya sabemos, pues estos son los resultados Un partido joven, un partido con altas expectativas de crecimiento, sin duda Así es, Morena vamos a crecer, estamos creciendo, es un partido en movimiento Donde el trabajo se hace abajo, con las comunidades, con los pueblos, llegándole a la gente Y que Morena va a gobernar México y por eso vamos a crecer más El balance que hacen ustedes después de estas elecciones del 5 de junio ¿Cuál es? ¿Qué representación tienen ya en este 63 Congreso del Estado que vamos a tener en próximas fechas? ¿Y cuántas presidencias municipales también logra Morena? Tenemos, vamos a tener nueve diputados Nueve diputados Nueve, cinco por la vía plurinominal y cuatro por la vía uninominal Revisándolo, están prácticamente representadas las ocho regiones Solamente las dos regiones que no están es la Cañada y la Mixteca En la Mixteca fue muy cerrada la votación Pero que los compañeros, pues son mayoría mujeres las que van a ser diputadas ¿Es realmente un fenómeno político, Morena? Es la única izquierda y es el compromiso con el pueblo Y la gente nos da la confianza La única izquierda, ¿por qué no consideran al PRD, por ejemplo, o al PT como partido de izquierda? No, porque el PRD votó las reformas, no se identifica con la gente No está con los movimientos sociales, no está con las causas del pueblo Por eso, para nosotros, primero también ser de izquierda es tener principios Estar con la gente, luchar con la gente y no fallarle No fallarle En el caso de la gobernatura, Morena no tuvo ninguna posición en estas dos entidades En las que contendió, en las que participó Oaxaca, pues lógicamente tampoco la logró ¿Qué pasó en este rubro? ¿Qué pasó con Salomón Jara? Salomón creció, Morena creció y llegó en los 570 municipios de Oaxaca Lo que pasó fue la compra de las conciencias Los 500, los 1000, los 1500, las despensas Todo eso fue lo que pasó Revisemos y la gente que votó por Morena es la gente que tiene como La situación comerciante, pequeños empresarios, transportistas Esa es la gente que votó por Morena La gente que sabe lo que duele la reforma hacendaria Lo que es quedarse sin un empleo El voto duro de ellos y donde llegan a comprar el voto es una clase más sumente Se colocan como la segunda fuerza más importante en Oaxaca Sí, somos el partido más votado Morena es el partido más votado Y según los resultados, pues somos la segunda fuerza Pero somos en los hechos, somos la primera fuerza La primera fuerza Así es ¿En algún momento pensaron ustedes ir en coalición con algún partido político? No, la Morena hace alianzas con los movimientos sociales Con las organizaciones sociales No, con otros partidos políticos no Y ayer igualmente se dijo No vamos en el 2018 con nadie Vamos solos Morena es la izquierda Y es un proyecto de nación Y para eso debemos tener identidad Claro Es indudable que la figura de Andrés Manuel López Obrador Le ha dado un gran empuje a Morena en todo el país No sé si sea lo correcto decir que los resultados que obtuvo en todo el país En estas 14 entidades donde hubo votaciones, donde hubo elecciones Obtuvo estos resultados gracias a Andrés Manuel López Obrador Es lo que mucha gente opina Lo que mucha gente finalmente concluye Los resultados se deben a Andrés Manuel López Obrador y no a los candidatos que postuló A ver Morena es un partido que crece Pero también nuestros candidatos crecieron O sea, nuestro candidato trabajó Y llevó la propuesta y la plataforma Y el compromiso de Morena a las comunidades Y claro, el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador Es el dirigente y el político más reconocido y más honesto Y más con todos los principios en todo el país Pues eso se suma Andrés Manuel tiene su voto Tiene la confianza Pero también nuestro candidato creció Y eso que Andrés Manuel hizo Y que tiene como partido Y que él, que es nuestro dirigente Pues se llevó a todo el Estado Y la gente se identifica Ya la gente está aburrida de lo que está pasando La gente ya dice, vamos, salimos Pero lamentablemente contra el dinero Pues no se puede hacer tanto ¿Qué pasaría si Andrés Manuel López Obrador No estuviera al frente de Morena? ¿Bajarían sus bonos? ¿Bajaría el número de simpatizantes de Morena? ¿Sería un partido más? ¿Sería un partido como el Humanista, por ejemplo? ¿Partidos que no existen? ¿O partidos como el PRS o el PSD Que fue prácticamente su debut y despedida Participaron y desaparecieron? ¿No alcanzaron el registro? ¿Conserva su registro? No, esos son partidos más oportunistas Morena es un proyecto Y sí, Andrés Manuel Pero también va a depender mucho de nosotros Los dirigentes estatales Y de nuestros compañeros Que van a ser diputados Y presidentes municipales Que hagan un proyecto realmente comprometido Con el pueblo ¿Cuál es la prioridad de Morena en este momento? Ya después de tener nueve diputaciones Este es el número de diputados Con el que va a trabajar la bancada de Morena En el Congreso del Estado Y doce presidentes municipales ¿Cuál es la prioridad en este momento de Morena? Pues tener gobierno En los municipios tener gobiernos honestos Y comprometidos con el pueblo Y pues los principios que tenemos No robar, no mentir, no traicionar Eso es lo que tenemos Nuestras primeras Pero Morena es el compromiso con la sociedad Con el movimiento Con el pueblo Y entregarle buenas cuentas A la sociedad En la presidencia Y con los diputados Que estén con el pueblo Que no traicionen al pueblo Que hagan cosas Y voten a favor del pueblo Municipios en donde Pues el resultado no les fue favorable Fueron municipios Donde está muy cerrada la votación Como en Santa Lucía Ahí fue descaradamente La compra de votos Hay municipios Donde pues tampoco podemos decir Hubo Tal vez el candidato no trabajó O son zonas muy rurales Donde la gente Hay mucha necesidad Y todavía llega Pues la despensa El recurso Y ahí Valió más eso Que la propuesta Y los presidentes Pues donde ganamos Son compañeros Que han venido trabajando Muchos ellos En el En el proyecto Yo soy de la región De La Cañada Yo me siento muy contenta Que ganamos Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez Ese era un municipio Que era gobernado Por el PRD Y que los compañeros Con La participación De casa por casa Y hablar con todos Se ganó Ese municipio tan importante Igual que Jalapa de Díaz Que Un municipio muy pequeño También de Tlacuacín Que está metido Entre la sierra Cuicateca Y la Cuenca Se gana como Morena Son municipios Y compañeros Muchos de ellos Que han venido caminando Como Cotlán Con el compañero Raúl Que es un compañero Que viene construyendo O sea La gente conoce A los candidatos Y se identifica Y pues ahí va Ahí va Morena Es la única izquierda Y Morena Tiene el compromiso Con la gente Con la sociedad En estos En estos 12 12 municipios En donde obtuvieron El triunfo En las presidencias Municipales La gente Sin duda Está esperando Cambios importantes Cambios sustanciales Morena Para esas personas Se ha convertido En la expectativa De cambio El trabajo Que tienen que hacer Lógicamente Tiene que ir Con la tendencia A no defraudar Esta confianza Que los ciudadanos Han depositado En ustedes Mire En primera En Morena Este es Los candidatos Lo saben Y firmaron El documento Donde El 50% De su dieta Los diputados Lo tienen que donar Al movimiento Y es para la educación Para la construcción De las universidades Este ya es un compromiso Este ya es un compromiso Que ellos lo firmaron Desde que fueron Aceptaron ser candidatos Que el 50% De la dieta De un diputado Se va a la educación Igualmente De un presidente Municipal Esa es la primera Reca O sea Es desde el senador Hasta el regidor Donde cada representante De Morena Tiene que dar El 50% De su sueldo Al Morena ¿Cuál va a ser Este mecanismo De entrega De estos recursos Económicos? ¿Se lo hacen llegar Al partido Y el partido Lo sabe O define A dónde los va A canalizar? Sí En el Consejo Nacional Se aprobó Se llega al Comité Nacional Y de ahí Se distribuye Muy bien Vamos a hacer Una pequeña pausa Nancy Ortiz Presidenta De Morena En Oaxaca Estamos platicando Con ella De estos resultados Que obtuvo El partido político En las elecciones Del 5 de junio Hacemos una pequeña pausa Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Transmitimos en el canal 152 de ICI Vamos Y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!